Ya, chicos, la pregunta es, ¿podemos hervir agua en agua hirviendo? No, porque se evapora. No, porque se evapora. Otro, otra respuesta, por favor. Luna. Claro, se evapora el agua. El agua se evapora. Claudio. ¿No qué? ¿No sabes? Ni yo se evapora. Yo sí creo que se puede hervir, o sea, un agua se herviendo. ¿Se puede? Sí, sí, sí. ¿Por ahí, chauca? Sale humo. ¿Ah? Sale humo. Sale humo. ¿Qué más? Este, que, mire, este, yo lo que estoy pensando es que sí se puede hervir porque uno pone un tazo de agua normal, después lo pone ahí, en el recipiente y lo pone encima así, y pone agua, pero el agua se ve evaporando así y el vapor se entra así, y, o sea, ya no va a orinar. Muy bien, ¿alguna otra intervención? ¿Ya? ¿Quedó claro con lo que él ha dicho? Y, como yo vi, ese día que uno hizo el chocolate ese que usa así, el vapor así, y después, o sea, ese, ese, va a estar vacío, porque hay quienes esperan mucho para que el vapor es, y queda así. Muy bien, perfecto. Una vez puesto el hielo en el tazón y encima del agua hirviendo, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Se va a derretir. ¿Cómo? Se va a derretir. ¿Qué cosa dicen estas normas antes de responder? ¿Cuándo? Se va a derretir. ¿Claudio? Se va a derretir por el calor. ¿Se va a derretir por el calor, Ivón? Se va a derretir. Se va a derretir. Se va a derretir por el calor. Por el calor. Todos dicen que se va a derretir. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué se va a derretir? Por el calor. Por el calor. Porque como el agua hirvio se evapora. ¿Ya? Y el humo caliente hace que el hielo se derrita. Muy bien. Yo creo que, o sea, todo esto se va a bajar así, después que echemos todo el hielo, pero el alcohol no se para qué es. Ah, muy bien. Buena la pregunta. Ahí está el problema. Miremos. El agua, el hielo ya se está derritiendo. ¿Cierto? El hielo ya se está derritiendo. Ahora, el proyecto, ¿cuál era? ¿Cuál era el tema? Se puede hervir agua en agua hervida. ¿Cómo? Se puede hervir agua en agua hervida. ¿Se puede hervir agua en agua hervida o en agua hirviendo? La respuesta la vemos acá. A ver. Si yo veo acá, hemos puesto primero el... ¿Qué pusimos? El hielo. ¿El hielo en qué estado se encuentra? Sólido. Sólido. ¿Y a qué estado pasó? Líquido. Líquido. Entonces, miren ahora, estoy viendo de que sí, con la presencia del calor, el agua, ahora sí, puede hervir. Entonces, ¿estamos dando respuesta a nuestra pregunta? Sí. Sí, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros ponemos o usamos el alcohol. ¿Sí? ¿Quieren ver o no? Sí. Perfecto. ¿Qué cosa? El alcohol. Alcohol. Alcohol, ¿no? Vamos a ver. Ya, suficiente. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar con el alcohol? Se inflamará. Se inflamará. ¿Qué más? Se va a hervir. ¿Cómo? Ya no va a ser que el agua herva. ¿Cree que va a hervir? Va a ser que el agua ya no hierva. ¿Va a ser que el agua ya no hierva? Creo que, porque, creo que sí va a hervir, a mí que sí. ¿Por qué va a hervir? No sé por qué, el alcohol tiene como algo, no sé, que le hace así que se... Ah, muy bien. Dime. ¿Se va a evaporar? Se va a evaporar. ¿Y ustedes qué piensan que va a pasar? Yo creo que se va a hervir porque como es agua. Va a hervir. ¿Y por qué puede hervir el alcohol y no va a hervir el agua? Yo creo que el alcohol como es un poquito más inflamable que el agua, se va a hervir mucho más. Ah, qué buena respuesta. Dice porque el alcohol es un poco más inflamable que el agua, sí va a hervir. O sea, ¿qué quiere decir que el alcohol tiene? Propiedades. Propiedades. ¿Qué más? Propiedades. Tiene calor. Sí, por eso es que le va a ayudar. A ver. Sí, pero este... ¿Y si se combina este agua? Ya. Ahora sí, quiero que vengan por acá. No lo muevas, ¿no? Vengan por acá y observen. Miren el agua, miren el alcohol ahí. Miren el alcohol. ¿Qué está pasando? Los que ya miraron se van retirando. Está saltando. ¿Qué está pasando? Está saltando. ¿Y qué quiere decir ese salto? De que se está hirviendo. Está hirviendo. Entonces concluimos. ¿Se puede hirvir agua? ¿Dentro del agua hirviendo? Sí. Pero con alcohol. Con alcohol. ¿Con el otro no hay presencia de qué? De calor. ¿De qué? Ebullición. Ebullición. Muy bien. Ahora vamos a hacer que Del Piero pueda observar. Está fuerte. Esplodio. 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 Y el otro no hay presencia de las formas. Esplodio. ¿De lo que manejas de los alimentos? Esplodio. 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 Gracias. 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 Gracias.